Hola aficionados del baloncesto, hoy es el emocionante cierre de la temporada regular de la NBA, y como es costumbre los últimos partidos suelen reservarnos sorpresas. Prepárate para reír y animar con entusiasmo, porque hemos elegido 8 de los 15 emocionantes partidos de hoy que realmente despiertan nuestra curiosidad y estimulan nuestro instinto de predicción. Sumérgete en la diversión sin más espera. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Atlanta Hawks y Indiana Pacers. A medida que la temporada regular toca a su fin, los Atlanta Hawks se enfrentan a los Indiana Pacers en el Game Bridge Fieldhouse, en un encuentro crucial para ambos equipos. Los Hawks, ubicados en el décimo puesto de la conferencia este y atrapados en una racha de cinco derrotas consecutivas, se aferran a las esperanzas de los juegos de clasificación para los playoffs. Por otro lado, los Pacers, en el sexto lugar, tienen la oportunidad de mejorar su posición con una victoria hoy, añadiendo un incentivo adicional a este duelo. Al revisar las recientes actuaciones de los Hawks, se destacan sus debilidades defensivas, con un promedio de 120.2 puntos permitidos por partido, uno de los peores registros de la liga. También luchan en tiro, con un 46.6% de efectividad, mientras que sus rivales han logrado un 49.3% contra ellos. Las lesiones tampoco han sido amables con los Hawks, perdiendo a jugadores clave como Sadik Bey y Onyeka Okonwu, lo que debilita aún más su defensa. En contraste, los Pacers cuentan con un ataque formidable esta temporada, liderando la NBA con un promedio de 122.9 puntos por partido y un respetable 50.5% en tiros de campo. Tyrese Halliburton y Pascal Siakam han sido fundamentales en mantener esta máquina de anotar en marcha. Sin embargo, al igual que los Hawks, los Pacers tienen problemas defensivos, concediendo 120.2 puntos por partido y ocupando el último lugar en porcentaje de tiro de los oponentes con un 49.7%. Los enfrentamientos previos en Indianápolis inclinan la balanza a favor de los Pacers, que suelen destacarse en casa. La ofensiva de los Pacers parece recibir un impulso del público local y la familiaridad de su cancha. Los registros recientes en esta sede también muestran una tendencia de victorias de los Pacers. Ambos equipos vienen de sufrir derrotas, por lo que su respuesta a estos contratiempos será crucial. Específicamente, los Pacers han mostrado resiliencia, recuperándose con fuerza tras las derrotas. Han logrado cubrir la diferencia de puntos en sus últimos siete juegos después de una derrota, lo que indica una tendencia de sólidas recuperaciones. Dado el poderío ofensivo de los Pacers y los problemas defensivos de los Hawks, agravados por la mala forma reciente y las lesiones de los Hawks, parece que los Pacers están listos para aprovechar. Sin embargo, con Trey Young de vuelta y mejorando su ofensiva, los Hawks podrían mantener el juego más ajustado de lo esperado. El escenario en el Gamebridge Fieldhouse, junto con las potentes ofensivas y las defensas laxas de ambos equipos, predice un juego de alta puntuación. La línea del juego está fijada en 238 puntos, lo que indica un esperado intercambio de canastas. Sin embargo, con tanto en juego, podrían surgir defensas más ajustadas, posiblemente manteniendo los puntajes por debajo de lo esperado. En resumen, aunque los Pacers tienen mucho que ganar y los Hawks parecen estar en desventaja, la imprevisibilidad de la NBA podría cambiar las expectativas. Aunque los Pacers son favoritos para ganar, los Hawks podrían sorprender y cubrir la diferencia de 14 puntos, buscando terminar su temporada regular en un tono positivo. Espera un encuentro lleno de espíritu, pero la eficiencia de los Pacers y la ventaja de jugar en casa probablemente prevalecerán. Mi predicción se inclina porque los Hawks cubrirán la diferencia de 14 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Toronto Raptors y Miami Heat. Mientras los Toronto Raptors se preparan para enfrentarse a los Miami Heat en el centro casella, el partido tiene importantes implicaciones para los playoffs para los Heat, quienes buscan mejorar su posición en la postemporada. Vamos a analizar la dinámica de este encuentro para ofrecer una perspectiva inteligente para las apuestas. Los Heat de Miami, jugando en casa, han demostrado ser formidables, superando previamente a los Raptors con una victoria contundente de 125-103. Con los playoffs a la vuelta de la esquina, el esfuerzo de Miami por subir en la clasificación podría ser decisivo. Jimmy Butler y Tyler Herro, destacados en la ofensiva de Miami, son esenciales en su estrategia. La precisión de Herro en los tiros de tres puntos ha sido especialmente efectiva, una ventaja clave contra una defensa de los Raptors que es vulnerable en el perímetro. Por otro lado, los Raptors están terminando una temporada decepcionante, sin posibilidades de playoffs y con cambios en el equipo. Arjay Barrett e Emmanuel Quickley han sido puntos luminosos, aunque les ha faltado consistencia. El equipo ha tenido problemas con deficiencias defensivas e ineficacias en la anotación, como se ha visto en sus últimos juegos. En cuanto a los enfrentamientos, la defensa de Miami, que ocupa el sexto lugar en eficiencia, probablemente sofocará la ofensiva desorganizada de los Raptors. El juego metódico y la fortaleza defensiva de los Heat deberían contrastar marcadamente con la defensa titubeante de los Raptors, una deficiencia notable. Las actualizaciones de lesiones revelan posibles ausencias en Miami, incluyendo a Terry Rozier y Duncan Robinson, lo que podría afectar la profundidad de su alineación. Los Raptors también enfrentan desafíos con jugadores ausentes como Scotty Barnes y Jacob Poeltl, inclinando ligeramente la balanza hacia Miami, conocidos por su resistencia incluso con ausencias clave. Revisando las tendencias cara a cara y las recientes actuaciones, Miami tiene una ventaja, especialmente en manejar la diferencia de puntos contra equipos en racha perdedora. Los Raptors han tenido dificultades contra oponentes más formidables. Considerando el impulso motivacional de Miami y su ventaja en defensa y desempeño reciente sobre los Raptors, Miami está preparado para ganar. Sin embargo, dado el patrón de Miami de jugar partidos ajustados contra oponentes más débiles y la considerable diferencia de puntos, Toronto podría simplemente superar la diferencia. La predicción favorece una victoria de Miami, pero con los Raptors, probablemente cubriendo una generosa diferencia de 16 puntos, aprovechando el posible inicio lento de Miami debido al horario temprano del juego y la menor urgencia de ser los favoritos destacados. Apostaría por los Toronto Raptors para superar la diferencia. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Chicago Bulls y New York Knicks. Este domingo, cuando los Chicago Bulls visiten el Madison Square Garden para enfrentarse a los New York Knicks, se espera un choque de estilos opuestos. Los Bulls vienen de lograr una victoria contundente contra los Pistons, demostrando que pueden ser una tormenta ofensiva cuando entran en ritmo. DeMar DeRozan sigue siendo el pilar de su ataque, con estadísticas impresionantes que son clave para sus esfuerzos anotadores. Sin embargo, la temporada de Chicago ha sido de altibajos, como muestra su registro de 38-42, evidenciando su dificultad para mantener un ritmo constante. Por otro lado, los Knicks han mostrado una consistencia firme y una rigurosidad defensiva, consolidándose como uno de los equipos más duros de la NBA en defensa, con un promedio de solo 108.1 puntos concedidos por partido. Jalen Brunson, con una racha impresionante de 28.4 puntos por partido, ha mantenido la ofensiva de los Knicks versátil y potente. Sus recientes victorias sobre gigantes de la liga como los Bucks y los Celtics subrayan una forma sólida que podría complicar las cosas para Chicago. Analizando las estadísticas, los Knicks destacan por su precisión en los tiros y su habilidad para rebote, aspectos clave para predecir los resultados de los juegos. La defensa inconsistente de los Bulls podría ser justo lo que necesitan los Knicks para que sus tiradores y creadores de juego brillen. Además, el fuerte historial de los Knicks en el Madison Square Garden les da una ventaja en casa. Los encuentros históricos en Nueva York han favorecido a los Knicks, y los juegos recientes sugieren que esta tendencia podría continuar, dada la dinámica actual y el impulso de ambos equipos. Dadas las ventajas estadísticas, especialmente en tiros y rebotes, y la astucia estratégica del entrenador de los Knicks, Tom Thibodeau, la predicción favorece ampliamente a los Knicks no sólo para ganar, sino también para superar las expectativas de manera decisiva. Con el incentivo adicional de asegurar un mejor puesto en los playoffs, los Knicks están listos para una victoria dominante. En resumen, espera que los New York Knicks aprovechen su localía y su mejor forma para dominar a los Bulls. Con Chicago posiblemente preparando a sus jugadores clave para los playoffs, los Knicks tienen una excelente oportunidad de explotar esto y asegurar una victoria contundente, superando y anotando significativamente más que los Bulls. Apuesto por los New York Knicks para triunfar y superar las expectativas. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Milwaukee Bucks y Orlando Magic. En el centro Kia se prepara un enfrentamiento emocionante donde los Bucks de Milwaukee, que han asegurado el segundo puesto en la conferencia este, se enfrentan a los Magic de Orlando, que se mantienen en el quinto puesto tras una serie de actuaciones inestables. Profundizando en las estadísticas y enfrentamientos pasados, descubrimos patrones que guían nuestra predicción para este partido. Los Bucks entran a la cancha con un ataque impresionante, promediando 119.5 puntos por partido, con una precisión de tiro del 48.8%. Destacan especialmente en los tiros de 3 puntos, acertando el 37.4% de sus intentos. Sin embargo, en defensa muestran algunas debilidades, permitiendo un promedio de 116.3 puntos por partido y ubicándose entre los más bajos de la liga en defensa. Por otro lado, Orlando opta por un enfoque más equilibrado. Anotan 110.4 puntos por partido y mantienen una defensa sólida, siendo el tercer mejor equipo de la NBA en limitar a los rivales a sólo 108.5 puntos por partido. Su porcentaje de tiros de campo es del 47.7%, respetable, pero ligeramente inferior al de Milwaukee. Un aspecto crucial de este choque es la salud de los jugadores clave. Milwaukee podría verse seriamente afectado, con la ausencia de Giannis Antetokounmpo por una lesión de pantorrilla y la incertidumbre sobre la participación de Damian Lillard. Su falta ya se ha notado en el reciente bayón de los Bucks, perdiendo 5 de sus últimos 7 partidos. Históricamente, Milwaukee ha dominado a Orlando, ganando 16 de sus últimos 17 encuentros. Esto incluye una victoria decisiva por 18 puntos hace sólo unos días, donde demostraron su potencia ofensiva. Sin embargo, la ausencia de Giannis y posiblemente de Lillard podría cambiar considerablemente la dinámica del juego. Los Magic, jugando en casa donde han ganado 9 partidos consecutivos como favoritos contra equipos de la conferencia este, buscarán aprovechar la alineación mermada de Milwaukee. Su habilidad para cubrir la diferencia de puntos en estas situaciones es impresionante, liderando la NBA con un porcentaje de 61.7%. Teniendo en cuenta todos estos elementos, a pesar de la reciente victoria de Milwaukee sobre Orlando, las ausencias y su reciente bayón de forma sugieren que podrían tener dificultades, especialmente fuera de casa donde han falado en cubrir la diferencia de puntos en 9 de sus últimos 10 juegos contra equipos de la división sureste con un récord positivo. Orlando, a pesar de una reciente racha de tres derrotas, cuenta con un equipo completo y la ventaja de jugar en casa, lo que podría permitirles revertir sus recientes problemas contra Milwaukee, especialmente si aprovechan su ventaja defensiva y explotan las lagunas ofensivas de los Bucks. Basándonos en nuestro análisis y las dinámicas actuales, predecimos que Orlando cubrirá la diferencia de 4 puntos. Se espera que el total de puntos sea menor a 215, considerando la fortaleza defensiva de ambos equipos y la ausencia de jugadores estrella en la alineación de Milwaukee. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Phoenix Suns y Minnesota Timberwolves. Este domingo, los Phoenix Suns se enfrentarán a los Minnesota Timberwolves en el Target Center, donde ambos equipos llegan tras mostrar un excelente nivel. Los Suns, con gran resiliencia, lograron una victoria frente a los Clippers destacando un espectacular partido de Devin Booker, quien anotó 37 puntos. Aunque los Timberwolves cayeron ante los Nuggets, han demostrado ser una muralla defensiva esta temporada, con Anthony Edwards manteniendo un rendimiento ofensivo sólido y Rudy Gobert dominando en los rebotes. Analizando a los Suns, están en racha con un registro de 47-33, gracias a un ataque potente que promedia 116.2 puntos por partido. Destacan en precisión de tiro con un 49.2% en tiros de campo y un 38.0% en triples. Sin embargo, su defensa ha mostrado fisuras, permitiendo un promedio de 103.4 puntos por encuentro. Por otro lado, los Timberwolves tienen la mejor defensa de la NBA, permitiendo sólo 106.3 puntos por partido. Su ofensiva también es destacada, con un 48.5% en tiros de campo. Con un registro de 55-25, su equilibrio defensivo y ofensivo ha sido clave, especialmente en su capacidad para controlar los rebotes y los balones perdidos. Históricamente, los Timberwolves han sido más fuertes en Minnesota, lo que les da una ventaja adicional cuando juegan en el Target Center. Sus últimas actuaciones en este escenario muestran una mayor consistencia en eficacia de tiro y solidez defensiva. En cuanto a la dinámica de equipo, los Suns dependen mucho de jugadores clave como Booker, mientras que las recientes actuaciones de Kevin Durant y Bradley Bill subrayan su capacidad para anotar en cantidad. No obstante, la estrategia defensiva de Minnesota, con Gobert controlando la pintura, podría limitar los avances ofensivos de los Suns. Este partido también es crucial para la posición de los equipos en los playoffs, con los Suns buscando mejorar su posición y los Timberwolves intentando mantener su estatus de élite en la conferencia oeste. Con la fuerte defensa de los Timberwolves y la ventaja de jugar en casa, además de la defensa inconsistente de los Suns, Minnesota parece tener la ventaja. Considerando la forma actual de los equipos y el enfrentamiento táctico, especialmente con la superioridad defensiva de Minnesota y el posible cansancio de Phoenix, tras partidos recientes, ajustados, los Timberwolves están listos para superar a los Suns. Con la defensa de Minnesota preparada para limitar el potente ataque de Phoenix y su propia eficiencia anotadora, es probable que el total de puntos no alcance los 207.5 puntos previstos, refleando la intensidad defensiva propia de partidos con grandes implicaciones en los playoffs. En resumen, preveo que los Minnesota Timberwolves ganarán y superarán la diferencia de puntos, con un total de puntos por debajo de 217.5. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Los Ángeles Lakers y New Orleans Pelicans. Este domingo en el Smoothie King Center, la cancha se enciende con el enfrentamiento entre Los Ángeles Lakers y New Orleans Pelicans en un emocionante partido de la NBA. Ambos equipos llegan con buenos antecedentes, aunque los Lakers parecen tener una ligera ventaja basada en la dinámica y estadísticas recientes. A pesar de una derrota reciente ante los Golden State Warriors, donde la defensa de los Lakers dejó mucho que desear, su fortaleza ofensiva brilló con luz propia. LeBron James fue una tormenta en la cancha, anotando 33 puntos y repartiendo 11 asistencias. Durante la temporada, los Lakers han demostrado ser una potencia ofensiva, ocupando el séptimo lugar en la liga, con un promedio impresionante de 117.9 puntos por partido y un porcentaje de tiro del 49.8%. Por su parte, los New Orleans Pelicans, tras una victoria contra los Sacramento Kings, mostraron debilidades defensivas que los Lakers están listos para aprovechar. Los Pelicans permitieron un porcentaje de tiro del 54.8% a los Kings, mostrando fisuras que una ofensiva de alto calibre como la de los Lakers puede explotar. Aunque los Pelicans tienen un sólido récord en casa, su defensa suele flaquear frente a equipos de alta anotación. En enfrentamientos previos en New Orleans, los Lakers han demostrado ser resilientes y capaces de brillar bajo presión, lo cual habla de su experiencia y juego estratégico. Históricamente, los partidos entre estos dos han sido muy reñidos, con los Lakers aprovechando su liderazgo experimentado y profundidad estratégica. La habilidad de los Lakers para desempeñarse en momentos clave, liderados por LeBron James y Anthony Davis, los convierte en contrincantes formidables, capaces de superar la diferencia de puntos. Analizando más a fondo sus partidos fuera de casa, los Lakers han mantenido un alto ritmo anotador, incluso en condiciones difíciles, crucial para superar la ventaja de localía de los Pelicans. Además, los Lakers tienen una ventaja en los tiros de tres puntos, con un 37.7% en la temporada, lo que podría ser decisivo frente a la defensa perimetral inestable de los Pelicans. Con estos datos, los Lakers no solo cuentan con un gran poder de fuego, sino también con la astucia táctica para mantener el juego ajustado. Con una diferencia de 4.5 puntos en juego, se espera que su fortaleza ofensiva y liderazgo brillen en un partido que promete ser de alta competencia. En resumen, prepárate para un partido al filo de la silla, donde se espera que Los Angeles Lakers cubran la diferencia de 4.5 puntos impulsados por su potente ofensiva y ejecución estratégica en situaciones de alta presión. El próximo pronóstico de hoy es para el partido entre Dallas Mavericks y Oklahoma City Thunder. Los Dallas Mavericks se enfrentarán a los Oklahoma City Thunder en un emocionante encuentro de la NBA en el Paycom Center. Esta partida promete ser una exhibición de destreza y profundidad táctica en el baloncesto. Los Mavericks llegan con el ímpetu de una victoria contundente sobre los Heat, destacándose por un sólido 49.4% en tiros de campo y una defensa firme. Sin embargo, están procediendo con precaución, dando descanso a parelas como Luka Doncic y Kyrie Irving, ya que su posición en los playoffs está asegurada, lo que podría moderar su estilo de juego habitualmente agresivo. Por otro lado, los Thunder vienen de dominar a los Spurs y han mantenido una eficiencia de tiro del 49.8% esta temporada. Liderados por Shai Gilgeus Alexander, quien promedia más de 30 puntos por partido, los Thunder no solo buscan ganar, sino que también están luchando por el primer lugar en los playoffs, añadiendo un incentivo adicional para destacar. La decisión de los Mavericks de dar descanso estratégico a jugadores clave podría inclinar la balanza. Aunque históricamente han sido competitivos, su ausencia se notó en una reciente derrota ante los Pistons, revelando vulnerabilidades. En contraste, los Thunder han mostrado una consistencia admirable, controlando magistralmente el ritmo y el espacio del juego, algo crucial contra un equipo de los Mavericks no al máximo de su capacidad. Desde el punto de vista estadístico, los Thunder sobresalen con un mejor porcentaje de tiros de campo y eficiencia en triples, elementos cruciales en el baloncesto moderno de ritmo rápido. Su defensa, que ocupa el duodécimo lugar en puntos permitidos, junto con un fuerte rebote ofensivo, los coloca en una posición ventajosa para explotar las limitaciones actuales en la alineación de los Mavericks. En enfrentamientos previos en el Paycom Center, los Thunder han aprovechado su ventaja de local, superando a menudo a los Mavericks en estadísticas clave como rebotes y asistencias vitales en juegos reñidos. Las recientes actuaciones de Oklahoma City han demostrado resiliencia y adaptabilidad estratégica, aumentando su ventaja en este encuentro. El análisis favorece claramente a los Oklahoma City Thunder, no solo para ganar, sino para hacerlo de manera convincente. Con la ausencia de jugadores clave de Dallas y la búsqueda de los Thunder por el primer puesto, Oklahoma City está listo para lograr avances significativos. Se espera que el total de puntos se mantenga por debajo de 223.5, reflejando la caída anticipada en la producción ofensiva de los Mavericks, para concluir, recordando un partido el 31 de enero contra los Timberwolves, donde los Mavericks usaron la alineación de Hoy y perdieron 121-87, parece probable una derrota similar, sino más contundente. Con los Thunder operando una ofensiva más potente que los Timberwolves, se anticipa una victoria sólida para Oklahoma City, cubriendo la diferencia de puntos y manteniendo el total por debajo de 223.5. ¡Gracias! ¡Gracias!